Bien, muy bien, muy bien. Tú tienes una palabra cuando te refieres a una mujer que es buena moza. Yo digo que es muy... Una palabra cursi. Que es muy guapa. Esa es. Tremendamente guapa. Es cursi. Cursi. Rica, rica se dice. Ya. Bueno. ¿Cómo estás? Chile tenemos. Uh, ¿cómo estoy? Llegué por primera vez tan tarde. Primera vez que llegué tan tarde. Pero tenía más inteligencia que John Wayne, supe. O andaba arrancando. Ah, pues sí. Bueno, hay dos cosas. Ya. Es posible. Es posible. Pero sube, exacto. Así que te... Y a mí me encantaba porque sonaba y sonaba el celular. Y era Cristian Reyes que es la única vez que te llama. Ya. Pero cuando tú lo llamas, él no responde. Ya. Y después dice que está en reunión de pauta. Las reuniones de pauta de él duran todo el día. Son las más largas de la historia. Son las más largas de la historia. Bueno, y te agradezco... Tú no sabes cuánto el que me hayas llamado desde el día jueves hasta el día de hoy a las dos de la tarde. ¿Por qué? Porque es bonito que pasen cuatro días y recién me llames hoy día a las dos de la tarde. Es bonito que después me vengas con la chía de que estuviste con tu hija estudiando todo el fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque hay que aplicar ese viejo dicho. Estudea, estudia. Para que me hacéis lo que yo hiciera. Exactamente. Y mi hija está en cuarto medio. La pobre tiene preuniversitario. Tiene pruebas aquí y allá. Entonces, hay que ayudarla. Hay que ayudarla. Y así que, de verdad, estuvimos con el conflicto árabe-israelí todo el fin de semana. Imagínense. Sí, pero a mí ya no me interesa lo que estáis hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el fútbol? No, ¿qué le pasa? Pero, 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 ¿cómo? Pero, pero, ¿cómo? No me interesa el conflicto. Eso es para contextualizar. Tenemos, le tenemos, para hoy día. Oye, hay harto, hay harto cotelé. ¿Sabes tú qué? Para variar, tú sabes que Chile va a jugar contra Brasil a mediados de semana. Y siempre que Chile juega, por lo menos de un tiempo a esta parte, queda alguna. Y ahora quedó una. Es como habitual. Chile juega un partido, Chile se concentra, salen las nóminas, y uno sabe, y cuenta la hora, y dice, ¿en qué momento se mandan las...? Bueno, para variar hay una. Entonces, te voy a proponer hablar de la selección, y precisamente de este problema, el campeonato, que quedó muy interesante, perdió la Unión, ganó la Católica, empató a Higgins con la Chile, está todo, cuatro equipos ahí en tres puntos. O sea, pero empieza, por algo. No, no puedo. O sea, está ahí con una mina, tiene que pasar por algo, le toca ahí el pelo, le da... No puedo. Empieza más rápido. No puedo. Tráigale la pastilla, tráigale la anfetamina. Mire, yo te voy a buscar. ¿Queda algún desbutar que se usaban antes? No puedo, mira, porque me están colocando esta letrera. Bueno, este es nuestro letrero electrónico. ¿Qué es el letrero electrónico? Acercamiento electrónico, como diría nuestro querido amigo Carlos Alberto Durado. Entonces tenemos que ir a la policía. Desde Concepción. Para todas las minerías. Y tú sabes que... Y tú sabes que yo fui a Concepción. ¿Estuviste en Concepción? Sí, fui en mi auto, Honda City. Ah, estuviste en el... Sí, pues señor. Con esa maleta gigantesca que tiene. ¿Cuánta? Eso fue cuando te... Y no solamente eso, con la comodidad. ¿Ocho horas dura? Más o menos. Cinco horas. Siete horas con una paradita y almorzar, qué sé yo. Tiki, 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 tiki. ¿Y ahí...? Y me compré un bate. Yo lo puse ahí al lado, para pegarle a las minas, pero... No, sí. Pensé que querían subir. Sí, pues, me había pintita. Mirá, hay más pinta que en la alfombrilla. Y Honda City. ¿Cómo está? Espectacular. Vamos, fumo el chú. Ahí es para llevar todo, la maleta, llevar un auto familiar, un auto de ciudad, un auto urbano. Extraordinario, el Honda. El Honda City. Bueno, los autos son urbanos. Algunos. ¿O los otros los metían dentro de la casa? No, hay algunos que son hechos... Los chips se supone que son hechos para caminos rurales. Era como se ríe el búa. Ya. Ya, ¿qué más? Tenemos que ir a... Llegaste medio tonto. No, 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 no. Se hay que saber. Pero, pero, ¿cómo es esto? Primero, lento. Segundo, tonto. No. En absoluto. Y tercero, mezclaste lo de San Paloli con lo de los partidos de forma. Sí, porque era como un avance, un avance medio material. Sí, pero malo. Las noticias... Ta, 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 ta. Empieza con algo. Con esto. Ya, pero ya lo mochaste. No, porque tenemos que ir al corte. Ya. Vamos al corte, vamos al corte. Oye, andáis pesados. No, pues sí, sí andáis pesados. Andáis pesados. Es que andáis lento. ¿Te están llamando a los agrios? No. El, el... Hambre... Hamburguer. Sí. Bueno, volvió. Volvió. ¿Y con el ñoño? No. Porque ahí está habiendo otra. Sí, hay una... ¿Se acuerda que estaba el ñoño con un Brad Pot con un guante? Sí. Fea la foto de esa. Buena moza la rubia, ¿ah? ¿Ah? Vamos a la... Hamburguero. Ya, empecemos con algo. Ya. ¿Qué te parece, Selección? Bueno, me parece. Es que yo creo que amerita hacer un comentario más o menos profundo, porque es como la quinta vez que a San Paoli le colocan, le hacen zancadilla. Estaba sacando la cuenta desde que llegó el peladín, que iba a cambiar la disciplina, el marco, de esto, de que la Selección se iba a respetar, y ha habido harta disciplina, ha habido renuncia, y en este caso, ya, bueno, es pesado. Pero, ¿qué se ha demorado? ¿Qué pasó? Pero Charle Arangui terminó el partido. Oh, haz la cortita, güey. Oh, pero es que se lo sabe todo el chile, güey. Es como cuando estés con una oficina con una mina y dices, haz la cortita. Pero, pero, igual, haz la cortita, güey. ¿Para qué te la verdad, güey? Renunció, renunció. No fue a la Selección. Estaba llamado, tenía que presentarse a Juan Pinto Durán, cortó el celular, y no fue habido hasta hoy. No ha sido habido. Él dijo que, la gente de la U dijo que le habían dado unas relajantes musculares, con dos hielos, y, no, le habían dado unos relajantes musculares, con eso se había quedado dormido, y había seguido a largo. Y la Selección... Se quedó dormido. Sí. Ya. Eso fue lo que dijo la U, porque el jugador todavía no ha dado señal de bien. Bueno, así es que la Selección ha perdido a uno de los jugadores convocados, que va a ser titular seguramente frente a Brasil, y San Paoli, de acuerdo a la información... A ver, yo tengo dos cuestiones que puedo afirmar así, con mucha seriedad. Una, que el círculo cercano a San Paoli, dijeron, Arangui, no va más en la Selección. Y dos, que el círculo cercano de la gente de la Universidad de Chile, que la cuestión de la pastilla para el relajante muscular había sido un mal invento y una mala archiva. Eso fue. Bueno, Arangui también puede decir, yo no voy más a la Selección. No es una cuestión de San Paoli que haya dicho, o el staff técnico, Arangui no pisa más pintos urano. Y ponle que Arangui haya dicho, yo no quiero pisar más pintos urano. Bueno, es cosa de él, pero no es una buena decisión. ¿Sabes qué? Yo discrepo absolutamente de ti. Lo cual me parece muy bien. Absolutamente. Además que hay una cuestión futbolística. Yo te lo voy a argumentar. Ya. Futbolística. Ahora, si tú querés estar ahí de acuerdo conmigo, no. Futbolística. Y además... No hay nada que ver. Primero, futbolística es... Aranguis ha sido reemplazado a los dos partidos. Contra Perú y contra Uruguay. Ya. ¿Puedo estar equivocado o no? No me acuerdo, pero puede ser. Está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades. ¿O no? Después lo vamos a ratificar. Después lo vamos a ratificar. Ha salido un caliverro. ¿Ya? ¿Ya? No, los caliverros enojados. Sí. ¿Ya? Este partido no tiene nada, nada, nada que hacer. Es la estupidez más grande que hay en el mundo. ¿Jugar contra Brasil? Absolutamente. Dale, a ver. Porque si tú vas a jugar contra Brasil con los jugadores que vas a usar contra Paraguay, yo retiro lo dicho. Este partido es para hacer daño. Las canchas en Brasil son tremendas de grande. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sacó jugadores de... le hizo daño a todos los equipos. San Paolo. Estos partidos los hace la ANFP para justificar el trabajo de la selección chilena. Y también para recaudar dinero, ya que cada partido que juega la selección chilena, los sponsors tienen que ponerse. 700 palos mínimos. Y yo soy entrenador de la U, de la Unión, de O'Higgins, no presto ni uno. Estoy peleando el título y estoy peleando mi salud y además mi fuente laboral por una cuestión que nos vale la pena. Además, contra Brasil, cancha grande. ¿Por qué se caracteriza Brasil? Un gran toque de balón. Sí. Te voy a ganar. Está, toma chocolate, paga lo que debes. Y tenés que ir donde Cico, y tenés que ir donde Tonino Cerezo, y tenés que ir donde Falcao, y tenés que ir donde Sócrates. Vos te dejás loco compadre. Yo perdí a 7 kilos. Y terminaba así. Así. El único jugador de todos estos nominados que puede estar en el equipo titular de San Paoli ante Paraguay es Aránguiz. Posiblemente porque viene Vidal. Entonces Aránguiz está molesto. ¿Por qué lo sacaron? Sabe que no va a jugar. Es flaquito. Es el mejor jugador de Universidad de Chile. En forma ácida. Yuracek le dice... Ven para acá. Que te venga un... Los últimos minutos. Que te muestran amarillas. Ahí están mis cinco palillas. Que te la me pasa. Total. El viejo chico ni te va a poner. ¿Qué importancia tiene el partido contra Brasil? Johnny Herrera no va a jugar. Juega Bravo. Contra Paraguay no. Pepe Roja sí. Lo va a... Pepe Roja... Lo va a matar. Entonces la gente de la U tiene todo el derecho a estar indignada. Lo va a matar. Veneces fue el mejor jugador de Universidad Católica el día de ayer. Mejor jugador. Lejos. Más que Tocelio. Porque todos votaron por Tocelio. Fue a Meneces. Pero él va... Ya. Está nominado también. Está nominado. Sí. Daño a la Universidad Católica. Si no lo va a poner contra Paraguay. El viejo chico... El viejo chico... Llama con intermitencia a Meneces. Te necesito o no te necesito. Te necesito o no te necesito. Si hay que más... ¡Pum! Quédate en la casa. Si hay que más... Estás peleando el título. Estás peleando el título. ¿Para qué? ¿Qué gusto se da al viejo chico? Para ir al estadio como le gusta la parafernalia. Porque al viejo chico le gusta la parafernalia. ¿O no le gusta? Sí, evidentemente le gusta. Le gustan las fotos, le gusta la cámara, le gustan todas las... Aquí no... Aquí hablemos las cuestiones como son. Le gusta al viejo chico. Sí. Sí, sí, está fuera de la discusión eso. Y vienen a hacer un partido contra Brasil, compadre. Donde tenéis que perseguirlos como locos. Me da pena ese Pepe Rojas. Me da pena, po. ¿Ya? Lo que va a tener que correr. Y en cualquier momento se tironea. Y la U no tiene más. Porque la U fue un desastre. Con Aceveo... Y este muchacho González, ¿puede ser? Sí, Osvaldo. Sí. Con Aceveo, González, por ahí ha entrado Higgins, compadre. Y se le pudo haber hecho cinco. Esa era la papita. ¿Tú tuviste? Ese lado era la papita. Y Berizzo no lo explotó. Tú tuviste a este cabro del centro delantero, Higgins, ¿no? Qué buen cabez. Qué buen cabez. ¿Cómo se llama el que jugó frente a la buca y después salió? Carlos Escobar. Un rechazo extraordinario. O sea, ¿cómo ganaba por arriba? Yo te voy a hablar de él después. Porque, ¿sabes? Lo que pasa es que... Que nos falta el pelotudo que después dice... Ahí está tu hijo. Primero que nada, no son hijos míos. Yo tengo cinco hijos. ¿Ya? Uno se llama Víctor. Uno se llama Daniela. Otro se llama Víctor. Otro se llama Eduardo. Otro se llama Amalia. Y la chiquitita Noel. Listo. Tengo cinco hijos. Ningún otro jugador es hijo mío. Menos un jugador. O sea, que no tengo más hijos. Hay un flaquito. Porque a mí no me prestaba ningún jugador. Órdenes... De la secta. Órdenes de la secta no prestarme ningún jugador. Dante Peche Chico. El hijo de don Dante. Gran entrenador de fútbol. Excelente jugador de fútbol. Que hizo casi toda su carrera en la Serena. No sé si tú te acuerdas. Sí, por supuesto. Don Dante. Su hijo Pepín. Que era amigo mío desde infancia. ¿Ya? Trabajada en Coquimbo. Yo le dije, Pepín, por favor, préstame a alguien. Yo estaba listo con cuatro jugadores de Audax. Ya. Chiquitito. Y... ¿Cómo se llama? Este muchacho que falleció y que era periodista antes, que estaba a cargo de la gerencia de Audax. Ah, Pancho Ló. Pancho Ló. Pancho Ló. Pancho Ló. Fue súper caballero. Pero vino Valentín Cartellani, con el colorado. ¿A quién le iba a prestar jugadores? ¡Pum! Y me jodieron. Entonces me mandaron un niñito de 15 o 16 años. ¿De Coquimbo? Llamado Carlos Escobar. Y otro de 16, llamado Gorocito. ¿Gorocito? Gorocito, igual que Gorocito. Gorocito era central. Ya. Y Carlos Escobar, después del primer entrenamiento, el niño puede estar mirando acá. Lo puede desconocer, lo cual quedaría muy mal delante de todos sus compañeros, porque se lo dije delante de todos. Le dije, yo conozco a dos personas que rechazan como usted. De delantero. De central, Elías Figueroa. Me miraba así. Pero era una cosa flaquita. Usted es amorano. Tiene un gran talento. Usted puede ser el más grande cabeceador de la historia de este país. Me miraba asustadito. Bueno, y yo lo puse con intermitencia, porque era un chiquitito, y le pegaban cada batalla una cosa flaquita. Y un día lo tiré, pum, con chiquitito. Pum, ganaba uno cero con la cabeza. Eso es todo. Y no me digan que es hijo mío. Ustedes dicen, yo no tengo hijos. Yo tengo cinco. Y tampoco tengo hijos perdidos. Julito. Ya. Claro, no tengo hijos perdidos. Porque por último, cuando lo hago, lo hago con calcetines. Entonces, no tengo hijos perdidos. Y Pancho Ibañi le enseñé a hacer pared. Si no sabían hacer una pared, pum, porque corre adelante la pelota. Ahora que ellos me quieran a mí, claro que me tienen que querer. Si les dije todo, soy buena persona, soy choro, los protejo, los ayudo, les subí el sueldo a todos. Todas las cuestiones. Es otra cosa. Pero Pancho Ibañi una vez lo estuve tirando penales. El Paco Ibañi es que le dice. Diez penales. No hizo ni uno. No. Pregúntenla, pum, weón. De diez penales no hizo ni uno. Y ahora le fue bien en los Arnechea, le da bien en el... Pero siempre va adelante la pelota, ¿cachai? Tuvo el gol contra Colo Colo, pero iba adelante la pelota. Entonces, salir delante de la pelota le pegó con esto. Así fue. No se tranquiliza. Bueno, pero más no podía ser. Bueno, eso es Carlos Escobar. Carlito, como le decía yo en esa época, Carlito. Y ahora cuando lo veo, lo veo con cara de hombre. Ya. Pero es un jugadorazo que Berizo, como yo le seguí la carrera a Carlos Escobar, Berizo lo tiene medio liquidado. ¿En qué sentido? Porque no lo pone. Y cuando lo pone, lo saca. Y estamos hablando del futuro centro-lantero del fútbol chileno. ¿Buena o no buena? Buena. Bueno, pero estamos hablando de la selección. Entonces es un partido que nunca se debió hacer. Te vuelvo a insistir. Entrenador de Católica. Porque todos aquí juegan al cinismo. Yo me alegro, dijo la Sarta el día de ayer, que se le dé la posibilidad a Álvarez, un hombre de más de 30 años, que es un premio para él, amenaza. Está indignado la Sarta, porque si la Sarta es uruguayo. ¿Quién te impone el respeto en la parte defensiva de Católica? Obviamente, Cristiana Álvarez. Cristiana Álvarez. ¿Quién va todo abajo? ¿Quién va todo arriba? ¿Quién va bajito? ¿Quién es el...? Temperamento. ¿Quién es el que contagia a Hans Martínez? Al mismo, al Gomero. A Andía. A Andía. ¿Quién lo contagia? Álvarez. Álvarez. Y le da esta seguridad a Toceli. Y le da seguridad a los del medio. ¿Quién desborda y mete esos grandes centros? Esos grandes centros, que son centros goles. ¿Es Cordero? No. ¿Quién es? ¿En ese? ¿En Mier? ¿Por el lado derecho es...? ¿En Mier? No, Mier viene, pum, le pega al arco. No es decir, ni por el lado derecho, ni por el lado izquierdo. El fútbol se juega por las orillas también. ¿Cierto? Tú tienes que tener un jugador que juegue por las orillas. Uno. Por ejemplo, el Real Madrid tiene uno. Pum, Cristiano Ronaldo. Puede jugar con dos arriba. Con dos arriba. Pensé más, Cristiano Ronaldo, pero uno está bien abierto. Ahora, que pique después en diagonal, buscando el paso de Osil, de otra cosa, o de Di María. ¿Ya? En este caso, la Católica abre muy bien la cancha, por la derecha pone... Por el lado... Entonces, no me digan que la Sartre está contento, y los dirigentes de la Católica están contentos. Pero es un partido que vale hongo, y que viene San Paoli, y no le va a poner, no va a poner a Meneses, y no va a poner a Álvarez. Y estos cabros van a llegar fundidos. Porque además, el viejo chico los hace, disculpa Marco, los hace retroceder y buscarle el balón. Imagínate lo que va a hacer Meneses, por arriba y para abajo. Por lo tanto, por más ácida que haya sido la decisión de Yuracek, porque te han instado que esto fue de Yuracek. Sí, absolutamente. Ah, no es una cuestión del cabro chico, de Arangu. De Arangu. No, no, no. No, no le da al mate. Esto es una cuestión de Yuracek. Yo estoy con Yuracek. Mira con todo lo que amo la selección chilena. Pero este es un partido que no tiene razón de ser. Porque te vuelvo a insistir, ninguno de estos jugadores, Marco, con excepción de Pepe Rojas. Y Arangu, en su momento. Sí, pero Arangu, primero que está quemado. Porque lo ha sacado dos veces y viene Vidal. Tú sabes que va a poner a Vidal, o Vidal va a estar en el banco por Arangu. No, va a estar en Vidal. Esa cuestión tiene razón. A Vidal lo puso hasta un partido. Mira, a mí lo único que me preocupa de estos partidos, Eduardo, porque cuando uno hace la selección chilena, la selección, y empieza a poner los nombres, pensando que uno no puede contar con Pinilla, que no puede contar con Valdivia, que cuando viene Vidal no llega el mismo jugador que estuvo en la Juve, viene otro jugador acá a Chile, uno se da cuenta que Chile tiene un grupo de ocho o de nueve jugadores. A nivel internacional me refiero. Que no tiene más que eso. Entonces, ¿quiénes en algún momento pueden ser una alternativa? Va al propio Vidal, va al propio, qué sé yo, Sánchez. A quien hemos dicho, Sánchez en Chile debería quedarse en la banca. Entonces, como alternativa, yo creo que estos partidos sirven. Como alternativas para ver quién está en capacidad para de pronto decir, ¿sabes, Sánchez, ándatela? ¿Palmeira prestó a Valdivia? No. ¿Gremio prestó a Vargas? No sé. ¿Lo prestó? Y Flamengo prestó a Marco González, eso sí estoy seguro. Que el Flamengo prestó a Marco González. Valdivia no. Valdivia no va a ir. Entonces, yo te digo, como alternativas, de pronto estos partidos pueden servir. Ahora, en el momento en que está la U, que está la Católica, no encuentro razón. No, 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 pero sácate también el momento. ¿Para qué sirve un partido así, Marco? Si tú mismo dijiste el partido con Egipcio, con Egipto, con Egipto, tú estás estudiando con tu hija y yo estaba leyendo la vida de los egipcios. ¿Cómo se llama? Si tú mismo dijiste que el partido con Egipto jugó Vidal, que no sirvió para nada, que no declararía razón de ser. Este partido no tiene razón de ser. Va a ser tremendamente entretenido a nosotros verlo por televisión. Pero si yo le encuentro razón a los clubes, que lo tienen muy pacallado, la indignación. Y el viejo chico no puede nominar siete u ocho jugadores de un solo equipo. Eso se llama ser vaca. Eso se llama ser vaca. Yo creo que ahí sí. Porque ahí me recuerda la época de Aroldo. Porque Aroldo quería ser, pasar a la historia como el mejor presidente de fútbol chileno que tú tenés. Claro que no. Claro, pero ¿cómo? Hizo ser el libro Matamala, hizo todas las bellaquerías más grandes del mundo y estamos hablando de un posible próximo ministro del deporte. Dios lo quiera. Dios lo quiera, pero puede ser. Hay que una mano la dar a la otra. Eduardo, ¿qué pasa con el jugador? Porque tú fuiste jugador de selección. Tú jugaste un mundial, Copa América. No está ni ahí. No está ni ahí. Pero ¿qué pasa cuando el club te presiona, te nominan? Nominan a Eduardo Bambalé. Ya, Bambalé tiene que ir a la selección, a Juan Pinturán, presentarse a las diez. Y llega el presidente de tu club, o el entrenador de tu club, y te dice, ¿sabes, Eduardo, te va a ir a matar allá? El caso de Pepe Roja es difícil. Entonces, ¿qué hay como la mortadera en el sándwich? No, el caso de Pepe Roja es difícil. Pongámosle que a Pepe Roja le hayan planteado esta situación. El caso de él es difícil porque él es tituladísimo en la selección. Pero Orangui, yo me cuido, si el tal viejo chico a mí no me va a ponerlo. Mira. No me va a ponerlo. Este viejo jugador van a llegar los ocho y los va a ponerlo. ¿Qué es ese que? ¿Meneces qué? Se van a poner a Alexis Sancho. Si ni siquiera Vargas va a jugarlo. De volante defensivo, Marcelo Díaz. ¿Galarco a jugar Johnny Herrera? No, va a jugar Claudio Grau. Claudio Grau. Y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, esto es... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo no habría prestado ninguno. ¿Y qué es lo que más pueden hacer? Mandar un tremendo comunicado con 17 timbres. Da lo mismo. ¿Hay algún jugador de unión citado? Pato Rubio. El centro delantero. ¿Cuántos jugadores de unión han citado? Uno. De O'Higgins, tres. ¿Cuántos jugadores de unión han citado? Uno. ¿Cuántos delanteros buenos tiene la unión? Pero bueno, bueno. Tiene, yo te diría tres. Que son los titulares. Jaime Canales Rubio. Ya. ¿Y le sacáis a penado? ¿Le sacaste algún volante? No. ¿Le sacaste algún central? Que la defensa de unión es como se llama... Me le paré. O sea, son también paraditos siempre, cuanta cosa. Oye, a propósito, el penal que no le cobraron a la unión fue... Oye, fue... Te lo regalo. Te lo regalo. ¿Por qué? Mira, Marco, yo voy a estar de acuerdo con José Luis Sierra en una cosa. De una u otra forma, nosotros dos, yo digo que a Sierra le falta gramos para hacer un kilo. Tú lo has criticado. Sí. Pero Sierra es como que siempre he hecho con la campaña con la unión, ¿cierto? Porque le falta gramos para apreciar un kilo, le falta otro. Estamos de acuerdo. Pero aquí hay que ser justo. Ese fue... Yo no sé qué tiene que pasar para que cobren un penal. O sea, tiene que matarlo. Entonces, tú, tú dices ahí, y como yo tengo conocimiento de causa, por ejemplo, en una charla, ¡pac! Hay una señora que da charla y habla del cáncer del marido. No, si no tiene nada que hablar del cáncer del marido, señora, si usted no ha tenido nunca cáncer. Uno tiene que hablar con conocimiento de causa. Así es. Yo le puedo hablar a una fuerza de venta porque trabajé en una compañía, ¡pac! Y conozco a los vendedores, ¡ta, ta, 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 ta! Y cuantas cosas. Tú tienes que tener conocimiento de causa y yo tengo conocimiento de causa que los árboles chilenos son manejables. Porque dependen de la AFP. Ah, estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Entonces, sobre todo este poli. Entonces, lo que dijo el Coto Sierra, lo que dijo el Coto Sierra, yo dije que el cielo iba a ser azul. Le podría proteger, ¿cierto? Pero a mí me gusta que sea justo hasta vuestras. Si el cielo es azul, que sea azul, pero no liquidando un equipo. No liquidando un equipo. De unión, hicieron trampa. Pero una trampa tan grande como el partido que va a jugar Chile con Brasil. Y mira, en la fechita que se trae en el partido, quedan cinco fechas, cuatro equipos jugando. Y además, en maldad, el viejo chico, pues llama a Cuea. Al cabrito de Higgins. Qué flaquito. Si lo llega a poner, ¿sabes cómo tiene que correr ese cabrito chico? O sea, no, no. Es raro, es rara la situación porque yo te digo, mal que mal, San Paoli se identifica con la U y querer perjudicar a la U. Pero, ¿por qué? Aquí estamos con los Haroldos que yo voy a dar para terminar. ¿Por qué? Porque el viejo chico quiere seguir siendo el más grande de la Universidad de Chile. Pero tenés que ver debajo el agua, pues compare. Compare. Tiene que ver debajo el agua usted. O sea, él no puede aceptar de que Franco tenga éxito. En términos así. Pero por supuesto que no, por supuesto que no, ojalá le vaya mal. Porque ese tipo de personas piensan así, el que está por encima de la media, no. Lo que yo explicaba el otro día, yo quiero que a todos los periodistas les vaya bien. Que todos sean ricos, que todos sean felices, que todos sean... Y déjenme que yo sea un tipo atormentado. Pero yo quiero que todos sean felices. Ellos no piensan así. Andan con la... Ojalá les vaya mal. Entonces le quito ocho. Y lo liquida. Y le quito el mejor. Porque sin Arangui, la U fallece. Pero fallece, fallece, fallece. Porque Marino, tienes claro que Marino aguanta un partido máximo, si es que lo aguanta entero. Así es. Pero ahora tienen que ir a Antofagasta. Arangui no va a jugar. Arangui no va a jugar. Ya. Después viene el otro, Fernández, que anda mal. Que anda más o menos y anda mal. Anda más o menos y anda mal. Después anda el otro muchacho pelucón, ¿cómo se llama? Ese que es Videla. No, un pajarito. un pajarito de Dios. Él no está, no está dentro. Entonces, la U no tiene. No tiene volantes. Entonces, Jurássic, que lo que menos tiene es de Gil, y es ácido para su determinación, le dijo, venga, para acá, no tomas, platita poca, pero segura. Platita poca, pero segura, venga. Toma ese un reflexán, mire, y esta me la mandó Sotomayor. Pues te llevo una semana durmiendo poca. Sí. Ya el domingo durmiendo. Si es que el chico no toma poca. No toma ni fuma. Entonces, esa es mi impresión. Ya, ahora vayamos a la competencia. Sí, pero te iba a comentar algo antes, espérate, se me fue un poco la onda porque, ah, te iba a decir la manera de Arangui, tuviste el, el partido contra O'Higgins, viste quién trata de llegar al cabezazo de Escobar. Yo pensé que era uno de los agujeros centrales y fue Arangui. Si Arangui tiene un retroceso, porque el tipo corre tan bien la cancha, la tiene tan clara, generador de fútbol, frente al área de O'Higgins, Arangui. Y llegando, como último hombre, cubriendo la posición de Osvaldo González, Charles Arangui. Tiene un despliegue espectacular. Es el mejor momento de la carrera de Arangui, pero lejos. Después apareció como puntero derecho. ¡Pah! Centro atrás, gol. Y clarito, clarito, el concepto, pum, centro atrás. Así es. Sin mirar. El gol de Díaz. Entonces bien, el viejo chico ya. Vamos al corte. Vamos a ir a la publicidad, pero antes, espérate, te tengo que decir que se está acabando el mes. Y en Terra de Gurú te vamos a dar un ganador a fin de mes si tú mandas la palabra tablet a la palabra tablet al 58-00. Tienes que escribir tablet en ese mensaje de texto. ¿Cuántos jugadores colocó los... ¿Cuántos jugadores colocó los fueron nominados? Fue en salida, Carlos Muñoz. Ayúdame. Podrían haberlos nominado todos, hasta los extranjeros. No. O el equipo malo. O el equipo malo. O el equipo malo. O sea, que jugando al máximo sus posibilidades eran malos. O el equipo malo. O el equipo malo. Pero se sacaron la muda al primer tiempo. Y estaban ordenaditos. O el equipo malo. Pero el poder. O el equipo malo. O sea, que uno... Yo empiezo a ver a Colo-Colo y empiezo a llorar. Sí. Es depresivo. Y mi hija, la Daniela, es de Colo-Colo. Y mandó felicitaciones por el compañero de Colo-Colo y me da pena. Y Hugo González es un muay. ¿Y camina como muay? ¿Ah? ¿Lay, está mandando caminar? Sí. Cuando va al banco, ¿qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir? Pero sí. ¿Sabes que el único que debe tener contracturado todos los músculos del cuerpo? Hugo González nunca más, desde que se hizo cargo de Colo-Colo, nunca más movió el cuello. Sí, exactamente. Oye, pero pobrecito, que son malos. ¿Cómo no es hacer hacer una pared? Ni Carlos Muñoz. Carlos estuvo pero particularmente mal. Pero él tan poco sabe hacer una pared. Mal. O sea, ¿cómo? El gordo, el gordo. Y viene le echan la culpa a negro en el blanco. ¿Sí o no? ¿Quién tiene la culpa? El corcho, un candidato de diputado para el PPD. Porque eso es todo arreglado. El corcho fue el que contrató a todos los jugadores. ¿Sí o no? Sí, sí, absolutamente. Ahora va de candidato de diputado. ¿Qué me decís? No, no, pero si son todos, si son extraordinarios. Son extraordinarios. Ahora se hizo, ahora se hace cargo el otro. Sí. De la presidencia. Sí, ¿Quién es el empresario del otro? El, Diego Solidarés. Sí, el argentino Diego. Entonces se van a traer puros jugadores de Diego Solidarés. Está cagado Colo-Colo. Ya, vamos. Nos vamos a la pausa. No se naño. Estamos con el tiempo medio, estaba medio confundido ya. Pensé que el bloque había sido más corto. Pero, lo que usted tiene que recordar siempre, 58 00, marca la palabra tablet y tiene un tablet Sony espectacular. Solo 350 pesos el mensaje iba incluido y Eduardo Bombalet a fin de mes va a decir el ganador o la ganadora es. Así que envíe rápidamente ese mensaje. Eduardo, ¿te parece que sigamos con el fin de semana? Porque hubo dos partidos. A mí me encantó el partido de la O con O'Higgins. Fui a Santa Laura, debe ser de los mejores que yo he visto en términos colectivos. O'Higgins, de Berizzo. Oye, el equipo ordenado, el equipo, pero la tiene tan clara. No tiene ni una figura en términos individuales. El Paraguayo Roja, que juega muy bien. Pero no es un equipo que tú digas y mira, tiene un tremendo arquero porque no lo tiene. Tiene un tremendo... No. Es el equipo. El equipo trabajado como lo hace Berizzo. El equipo que saca puntos. El equipo que que neutraliza al rival. Que lo desordena. Que lo induce a cometer errores. Y que le faltó nada más. Yo te diría, O'Higgins, tener más más finiquito. Porque tuvo más oportunidades que la O. Tuvo más oportunidades que la O. Así es. Bueno, yo lo vi con intermitencia porque está en el Hotel Valdivia. ¿Ya? Porque lo van a cerrar. ¿Te estáis despidiendo? Te lo van a cerrar. ¿Por tu amor de Argentina? No, 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 no. No, 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 no. Porque yo cuando compré el Hotel Valdivia voy a hacer un edificio. Ya. Ya. Y el nuevo ¿Y el nuevo dónde va a quedar? No, no hay más. ¿No hay más? No sé. No sé. No, no te metáis búas porque si no soy alguien de los... ¿Búas del parque? No. No tenéis plata para eso. Ya. Y... ¿Sabes, Marco? Otra vez voy a discrepar de ti. Dime. Yo encontré que fue un partido malo para la pelota. No te puedo creer. Un partido mal jugado. O sea, con poco fútbol bueno. Sí. Fíjate que Rojas, el paraguayo, que a mí... No tuvo fútbol. Fernández no tuvo fútbol. Lorenzetti no tuvo. No, pero ¿quién? Un pase bueno, compadre. Lorenzetti cambiando. Este es el hermano. Para mí este tenía un gemelo, ¿verdad? Sí. O sea... Un partido con los dos equipos que querían ganar. Hagamos... A ver. Te voy a explicar bien. Dos equipos que quieren ganar. Dos equipos que se entregan. Pero no había un partido bien jugado. Mira, hubo algunos detalles. Cuando O'Higgins pierde la final con la U en el Estadio Nacional, ¿te acuerdas? Que Marino simuló un penal y O'Higgins lo compró y marcó el penal, que después le permitió a la U ganar. A Marino, por ejemplo, lo salió en la Oscar. Entonces en el medio campo fue un partido trabado. Yo te encuentro razón en eso. Que no fue un partido fluido, bien jugado. Porque hubo mucha interrupción, hubo piernas fuertes. Y a Marino, por ejemplo, la gente de O'Higgins fue. Pum, a buscarlo. A darle, a molestar. De hecho, el que pierde la pelota para el gole, lo estaban encimando. Ahí está Marino la tomaba, pum. En este caso, Leal le quita la pelota, mete el centro y gol de Escobar. Pero me mereció un partido intenso. Un partido de equipos grandes. Equipos consistentes. Me gustó más Católica de Colo Colo, perdona. Está bien. Me gustó más Católica, me entretuve más con Católica de Colo Colo. Es que lo que pasa es que de pronto la balanza se deniveló mucho. En el partido de la U con O'Higgins fue más parejo. En cambio, Colo Colo empezó así y de pronto la Católica empezó a nivelar, a nivelar y al final el segundo tiempo de la Católica fue mucho mejor que el de Colo Colo, pero absolutamente. No, la Católica muy superior. Que no tuvo mucho que te leer en el segundo tiempo. Oye, es bueno Costa. Es buen jugador el flaco, ¿eh? Mira, Católica, es que a mí me gustan los que juegan bien al fútbol. Pero mira, la Santa es que... Pero que no le gusta lo que le gusta. Claro, hay que ser fuerte y jugar bien al fútbol. Pelé rompió 11 en el dices. ¿Tú sabías eso, no? Pelé. Déjale una pata, Pelé. Pac. Rompió. Quebró 11. 11. Pac. Y te la salió. Elías Figueroa contaba que cuando jugaba Peñarol con Santos, los uruguayos, imagínate, los uruguayos son, pero... Y en esa época, decían, no le peguen al negro porque cuando el negro se enoja es peor. Esa era la instrucción. Había que quitarle la pelota limpiamente, porque si lo agarrabas y la patada, te respondía y además te metías 5 goles. Pero, ¿no sabés la gente a esa altura, a su favor, que tiene Pelé? Anda pegando. Y el otro guapo es Maradona. Maradona guapo vos, compadre. Pum. A ver si no le pegan. No lo tocan. Ya, y Católica, Católica Costa. Ah, lo que quería decir, que lo que hace Lazarte, que sabe que tiene una línea de 4, exceptuando a Cristian Álvarez, que es muy, muy débil, mantiene esos dos volantes con tensión y yo creo que eso le ha permitido a la Católica no recibir tanto. Porque si tú te fijas, Sepúlveda y Costa son jugadores que están preocupados de marcar a los rivales y de marcar a Andrilla. Sí, pero Costa, Costa, quita y juega. Quita y juega, o sea, Costa es de verdad. Costa es de verdad. Me gustó Universidad Católica, creo que Cordero estuvo, y eso que Católica jugó todo el partido con 10. Cordero no existió. Te voy a decir, bueno, y el córner... No, pero el córner es uno. Ya, ya, es un accidente del partido. Exactamente, o sea, él no buscó a... No, llegó a José Martínez, le pegó bien nomás. Pero si hay que ir a Católica jugó todo el partido con 10, y Colocoro, pobrecito. A Colocoro le queda la camiseta. A Colocoro le queda la camiseta y al estadio. Pero, o sea, yo te digo, el hecho de llenar, de tener 40.000 personas en tu estadio y jugar a ese nivel, yo te digo una pena, si es verdad, es penoso. Es farrearte un público de 40.000 personas. No es más que eso. No es un problema de actitud, no es un problema de entrega. No es más que eso, Colocoro, en este momento. Y qué bueno que ya terminen con la ilusión, porque decían, le ganamos a la Católica, nos vamos a meter de nuevo en peleas. O sea, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad, ninguna. No, que me engañaba a la gente. Exactamente. Le ganamos a la Católica y pierde la Unión y pierde esto, y le cae un meteorito a la Chile. No, o sea, no. No con este equipo, no. Hay que esperarlo nomás. Hay que esperar el próximo semestre, si es que arma un equipo mejor. Es difícil, porque hay que echarlo a todos. Iban a tener que hacerlo, Eduardo, si es que iban a seguir con este espectáculo. Pero no hay plata para echar a todo un plantel. Es difícil, Marco. Si no hay nadie que se salve. A ver, Carlos Muñoz. El Chapa, que uno dice, los peros falsedillas. Sí, sí. Pero no hay una cuestión que tú digas, titular, titular. Eso. ¿Ya? Titular, titular. Carlos Muñoz no es más que Jaime. No es más que Canales. Ni es más que el Pato Rubio. Oye, que delanteros tiene lo que... Le falta el generador de fútbol. Qué pedazos de... No, también, no se puede tener todo en la vida, Marco. Le falta un generador. Le falta un generador. A mí la lina, no podés tener todo en la vida. O sea, además que tiene un generador de fútbol. O sea, un en español tiene un equipo para ser campeón. Pero no va a ser campeón. Sí, sí, lo dijiste. Porque el cielo es de un color. Y O'Higgins y la Católica, O'Higgins y la Católica y la U se pelean de qué color es el cielo. Ahí hay unos fichos. Y yo te dije a ti, el programa pasado, de qué color era el cielo para mí. Te lo dije ahí, ahí con el oído. Ahí hay que decirte en la oreja. Pero ¿sabes qué? También dijiste ganador de Copa Chile, ganador del torneo. ¿Te acuerdas? Aquí te va a ir con todo el sabiólogo. Sí, eso lo dijiste acá, pues públicamente. Sí, pero la gente ya se había olvidado. Y es como la cuestión. Oye, supiste lo que... Cuéntame. Cuéntame. El Colorado iba llegando a Santa Laura. ¿Ya? ¿Ya? ¿Va al estadio ahora? No, pero fue al partido. Ya, mira. Fue al partido. Para llegar al estadio Santa Laura pregunta, ¿dónde queda? ¿Se cree que le cambiaron al estadio? No, yo tampoco voy al estadio, así que no. Yo voy por televisión. Y la... Y... Don Pedro. ¡Don Pedro! Porque está quedando medio sordo, ¿viste? Cuando te he dado cuenta que en el programa, en el MUN Deportivo, ¿qué tienen ahí? ¿El qué? El MUN Deportivo. Ya no existe. Oye, pero si hay un programa de los días de domingo que se llama el MUN Deportivo. MUN BUM. El MUN, el MUN Deportivo. Oye, por la mamá, loco. Está fome. Cabro, con la mejor andada del mundo. Está fome. Está fome, está fome. ¿Cómo será? Está re fome. ¿Cómo será que fue el Fernando Saladarita? Lo único que quiere... Oye, Fernando tiene cara triste, ¿eh? Cara triste. Fernando tiene cara triste. Sé que estás todo el rato así. Mira para el lado. Sí. Mira la hora. Oye, caché que el programa es malo. Caché que el programa es malo. ¿Cómo? Oye, igual Fernando está trabajando en Fo. Sí. Está trabajando en Fo. Igual tiene su trabajo en TVM. O sea, él está bien, caché. Y no trabaja en radio. Trabaja en radio, ¿no? Está bien. Ahí trabaja, vos. Sí. No te puedo creer. Sí, pero por favor. No, si eso es mentir. No. Trabaja con Levo. Trabaja con Levo y con Colorado en... Oh. Tú sabes que el Caco se ganó un premio. ¿Cuál? No tengo idea, vos. ¿Es broma? No. Se ganó un premio y es felicitado en forma constante. Yo lo único que quiero saber, quiero que me manden un Witter y que me... ¿Cómo se llama el Witter? Un Twitter. Ya, un Witter y que me digan cuál es el premio que se ganó el Caco. ¿Por qué? ¿Qué premio se puede haber ganado el Caco? No sé. ¿Ganó un juicio, caso? Voy a contar una historia. Una vez, no una vez, hace como dos meses atrás, dos meses más que todo, yo fui a hacer una charla de Angol. ¿Ya? Y de Angol, yo pedí que después de la charla me llevaran para los mayores exportadores de manzana a China. De ahí yo pedí que me llevaran en forma inmediata a Concepción. ¿Cómo se dice? Concepción. ¿Por quién? Escarlo. Escarlo, María. Entonces, bueno, estoy más a punto de darnos media huerta en el auto. No te puedo creer, ¿verdad? Sí. Ya, sacó el chofer. Y... Este ya no cabrón de manzana iba a ir. Llegué más tiritón que el muchacho huerta que trabaja en el Món Deportivo. ¿Viste cuando le digan? Ya, usted ahí en la pantalla del Colorado le dice a usted. El pelado del Colorado es cabrón. Bueno, ¿cómo le dieron? Ya. Entonces, el Colorado fue al estadio. ¿Ya? No, no, perfecta. La historia del golpe. Llegué a Concepción y me voy al casino. Ya. Que estaba en la media huerta. y entro al casino pero entrando al casino yo no juego y si juego, juego 21 pero bien poquito, voy a perder 20 lucas pero no, es que no me gusta jugar y viene el caco que ya estaba ahí, estaba ahí, viene con dos con dos chantitas que son del CDM ahí viste que son los reporteros los chantitas dos chantitas y yo pego al caco y el caco me ve así y le digo, para caco que tanto y como que me hacía unos drilling porque podía saber Milton pero yo tengo que felicitar a los chantitas del CDM porque fueron súper buena onda, han mantenido silencio igual que yo ahora ya y le digo, caquito, vamos a tomarnos un copetito ahí y pues puta de Eduardo, tengo mañana un partido me dice ¿a qué hora fue un encuentro, más o menos? ¿10, 11 de la noche? por ahí no, no sí, sí 10, 11 de la noche ya, ahí se juntaron ya 10, 11 de la noche 10, 11 de la noche lo voy a poner ahí va a ir sacando la cuenta le digo te voy a poner un trago para limar aspereza buena nueva, 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 nueva nueva entonces dice, no, es que tú me tratas ahí muy mal así pero que aquí hay que tener sentido el espectáculo todo así bueno, ya, ya, ya ¡ah! ¡Dos ron! ron y yo no puedo tomar ron ¿por qué? porque tengo provisión muy fuerte para mí o sea, yo lo máximo que puedo tomar es champán champán es un licor francés de Nueva York ¿ya? aquí ya te lo bebiste te lo tomaste todo tú eres que es amnésico champán es una cuestión ya entonces viene dos ron el caco ahí hace su descargo y él tiene todo su derecho a hacer su descargo es que yo no estoy de acuerdo contigo ¿te has dado cuenta? entonces yo yo estoy acostumbrado que yo no estoy de acuerdo contigo yo no estoy de acuerdo contigo yo no estoy de acuerdo contigo y yo me pongo el pelotón temático y pasa yo no estoy de acuerdo contigo y pasa yo no estoy de acuerdo contigo y ¡Dos más! ¡Dos más! y al otro día el caco tenía un partido por el CDM sí a mediodía la Universidad de Concepción eso un partido por el CDM lo dejé más dos lados que camisa nueva y caco yo te prometí que no lo voy a contar te prometí que no lo voy a contar es que estábamos en Radio Cero nosotros dos y ¿les vos? ¿Milton les vos? sí le dijo le dijo esto me lo contó el caco autogol te dije que no me lo contara autogol el caco está con tremenda pipa es humano ¿ya? es humano es humano es humano el caco nada más que yo lo quiero el caco por eso es que yo te felicito por el pelo pero no sé qué premio es entonces ¿qué te dijo? el caco por el caco pero la plata no es todo Milton fuera de ser amigo de todos los dirigentes no teníamos nada entonces él empleaba una cuestión nosotros somos como el diario estrategia me dice el caco ya ellos claro ¿qué significa eso? son de papel es que a nosotros a nosotros nos escuchan los importantes sale para allá ¿quiénes son importantes? los dirigentes del canterllán y todo eso son importantes para que sale para allá escuchan escuchan a lo mejor no hay nadie más ahora pero entonces están de nosotros como dejáis de existir entonces Levo le dijo la única forma de lidiar estos infelices que somos nosotros los infelices nosotros dos ya es que peleemos ¿cómo? ¿cómo? le dice yo voy a discutir contigo tú tienes que discutir conmigo yo te voy a discutir y bueno y al final terminaba discutiendo Milton el primer programa ¡te vas de aquí! le dijo como a los 30 minutos de esperar y estaba más arreglado con Líder estaba todo arreglado estaba todo arreglado bueno y el colorado para terminar le dicen Don Pedro Don Pedro y la es que el colorado el colorado era ese pero nunca se ha visitado con un compañero de trabajo ¿sabés tú eso? no nunca nunca oye pero lleva 30 años trabajando con este gallo ¿cómo no? ese que está ahí que lleva 30 años no conoce la casa del colorado el colorado sí, sí Don Pedro ¿cuánto vale un cornetín? le gritaron en el estadio ¿con lo cual no lo premió? ¿con lo cual no lo premió? sí en la escena del mensaje en ese Buda no es si, pero el Buda no es creíble el Buda no es creíble el Buda la verdad no ¿con lo cual no lo premió? ¿tú sabés que eso lo del cornetín era es que sabés que eso uno lo había escuchado como dentro del folclor de la mitología que que a Colorado se le había ocurrido preguntar eso y después se puso a recatear y toda la cuestión pero es que es muy graciosa la situación y andaba con 10 lujos en un barcillo y con 10 en la otra no, si, tiene el hombre sí, pero saca pero recatea saca poquito saca poquito mira, una vez una vez estábamos en Colombia la selección chilena y de repente sale Don Alfredo afuera a quien yo estimo mucho indignado y retando el colorado ¿por qué? y como jugador de fútbol estaba yo ahí el colorado se metió la pieza de Alfredo afuera y estaba hablando con su porola hasta luego chileno se despide el gurú nos vamos ¿el sabe o no? a quien se va ah, hay que la pregunta es que la terminada fue muy buena hay que saber cuándo terminar sentido del choz ya no, pero saltemos las preguntas hoy día vos sois medio cococho ¿por qué? no, nunca nunca he tenido ese problema ¿no? no, los cocochos son así ya no, no, en absoluto ya buenos cuadres oye tú no, es que ¿sabe qué? el próximo jueves me dijo nuestro editor que recalcara lo siguiente se va a jugar ese partido que no existe mataste todas las promociones pero no importa se va a jugar el partido Chile-Brasil y va a tener un programa especial el día jueves ¿sí? ¿sí? de nuevo ¿cómo vas a hacer esa cuestión? el próximo jueves va a tener un programa especial después del partido Chile-Brasil ¿le preguntaron a mí? no, pero Eduardo el mismo programa es siempre porque tú me decís después del partido ¿qué hora del partido? no, después del partido el día jueves porque el partido el día miércoles a las 10 de la noche entonces el día jueves que a nosotros nos corresponde ir a las 5 de la tarde va a tener un programa especial centrado en la selección entonces me dijeron métele cotelé a eso estoy diciendo ¿ya? es que yo ando feliz en mi onda, compadre ah, ¿tú estás en otra onda? yo estoy en otra onda estoy en otra onda yo ando feliz en mi onda pero feliz, feliz, feliz ya más tan elegante voy a golpear voy a golpear para ver si puedo echarle la onda la onda de Bombalé que tiene más mira un auto pero espectacular y con una pinta ah, ¿querís que te regalen uno también? te van a regalar uno te van a regalar uno espérese te van a regalar uno extraordinar permíteme cachetón te felicito no, no te no ha tenido un pelo de Gil Milton Legó no, no, no me has visto pegando manotazo no nunca no, no Eduardo sí te vi ¿en serio? en Radio Cero ¿qué? cuando te quedas ¿me estás creciendo la ñata? no, cuando te quedas ahí con tal bata con la vieja tele no, la vieja tele cuando me iban a rescatar de los tugur y todas esas partes no, del billetón del billetón no, pero no no, no si yo nunca no, no para nada yo daba mi boletita y me llegaba la plata pero no, no me anotazo no, no manejaba la plata ya, cuéntame las preguntas ya vamos a hacer una vamos a hacer una después me pregunté después me pregunté la cuestión de Brasil el programa especial el programa especial se me dijeron porque aquí se les ocurrió la maratón del loto ¿cuál es esa? la maratón de los guatones el bola con sueño cristiano todo ¿no has visto la maratón del loto? el Buda el Buda hay un gordo que las tetas cuando le hacen así ¿has visto la maratón del loto? todo el equipo de deporte es la maratón del loto compadre yo no conozco ninguno flaco ah, el director no me va a J.P. a templar la tierra pero voy a tener al lombriz solitario si no tendría la maratón J.P. anda callado J.P. parece que lo metan la señora no este toque ah, Buda es que Buda desde que se metió a la sala del switch no, viene de arriba más arriba viene de arriba ¿por qué te vamos a echar de menos J.P.? de verdad ¿sabes con quién se va a trabajar? ¿con quién? no con el treo a la maldad ¿va a volver Alfredo? vuelve con el treo a la maldad J.P. va al canal La Med ¿en La Med tiene el treo a la maldad un programa o? en La Med en La Med ¿dónde trabajáis? en La Med Fernando Salabarrieta en TVM hoy está triste yo lo veo y me acuerdo de Mario Lepe veo a Fernando este asito de rato la pregunta pero la pregunta ya alguna están respondida que tiene que ver con lo emocionante que se puso la recta final del torneo si prefieres este formato o con playoff te pregunta Mario Tapia este ¿viste que ha invertido que este es bueno? porque antes tú te quedabas séptimo, sexto nada, lo mismo este me gusta tú jugabas en los campeonatos dos ruedas ¿te gustan más estos campeonatos de una rueda o de los dos ruedas? muy largo el libro que me está diciendo muy largo me gustan los condoritos muy largo muy largo pero después de esos campeonatos sí, pero son muy largos esos campeonatos ya Eduardo tú que jugaste clásicos ¿condenas o perdonas a un jugador que le aforra a otro dentro de la cancha? te pregunta Joel Pérez pregunta pero con palón me imagino ¿no? pegarle un combo a un compañero no me parece muy o sea no me parece la pregunta adecuada pero Joel te pregunta si es condenable o no pegarle a otro jugador dentro de la cancha bueno todo lo que sea pegar una patada que donde se vaya a fracturar que se vaya a lesionar un compañero de profesión es condenable y ahora hay cuestiones que son de tonteras el caso de Castillo me metieron un puntazo por debajo Flores además Flores ya había sido castigado por afuera o sea bueno pero tampoco yo tengo autoridad moral para estar si yo era pesado ¿sabes qué? la patada que le dieron a Wanderley Luxemburgo nadie le ha dado ninguna patada a Wanderley y se no le pegó a ninguno ¿nadie? usted merecía una patada bien puesta en el porque nadie le pegó los uruguayos no la habrían dejado salir esos tres segundos con esa sonrisa sardónica burlona cuando iba corriendo hacia el vestuario después de sacar la cresta fue extraordinario esa imagen la imagen del año mami él pesaba así que como riéndose de toda la el público así que está bien que le hayan pegado así que le pegaron no quiere estar picado porque un chileno le taló el huerto a la hija mal donado ah de veras que fue el era su hijo político Eduardo nos tenemos que retirar ya ah no hubo preguntas entonces no esas dos preguntas porque la otra tiene que ver con la unión española y con los jugadores seleccionados de la unión que ya lo conversamos el jueves programa especial para la selección no se olvide el jueves programa especial el miércoles juega a las 10 de la noche y después el programa tenemos el jueves a las 5 el jueves a las 5 en el mismo horario ¿y por qué programa especial? porque me dijeron que lo promocionaría de esa manera seguramente porque lo vamos a centrar todo el programa va a ser centrado en la selección con Brasil ya también puede ser un programa especial con como los completos que te suben traigo un especial o sea hay que hablar de Chile y Brasil ese día eso me dijo el editor me dijo y promoció con la edad de la ecotelé ya entonces un programa especial análisis riguroso y lo más importante acercamiento electrónico no se olvide ya chao que estén muy bien despedidas Eduardo no pero es que fue muy buena tu despedida chao que estén bien chao no se olviden el programa especial ¡Hala!